A estos son los que el nombre de Jesús hoy echamos fuera, porque hoy el nombre de Jesús se ha glorificado en esta plaza, en Mérida, y lo está abierto en cada corazón, porque el nombre de Jesús es una semilla, y yo declaro que hoy tu corazón es una tierra fértil, y el nombre de Jesús hoy se ha depositado como semilla en tu corazón, para que creas que Él puede hacer lo que el hombre no puede, y los dedos, las imágenes de los dedos, porque yo era como tú, o peor, y Él puede transformar lo que el hombre le puede, lo que el dinero no puede, lo que las relaciones públicas no pueden, lo que Obama, lo que Bill Nader no pudo, lo que Hitler no pudo, Él no puede, el hombre no puede salvarse por el poder, el hombre se salva de muerte eterna, ... ... ... ... ... ... ... de violencia, de violencia, de violencia, de violencia. Nos dice en palabras cuando llamó a Juan Pablo Bautista y le dijo que yo eres tú, que la vía de venir, porque tenemos que esperar a otro, porque hasta ahora estamos buscando que debemos esperar a otro. En la reunión que tú a los discípulos de Juan le dijo que los ciegos y a ver, que los sordos, que la oyen, que los mudos, que ahora los paralíticos caminan, los negrosos, que los sanados, que no se haya los pies con el propio Jesús y el predicado del evangelio a los pobres. Desde allí, con el poder, con el poder, con el poder de tu palabra que es tu ser estaba declarando sanidad a las naciones, sanidad a lo que tú crees en él. Él puede ser, lo que te repito, el hombre, ni el dinero, ni el poder del hombre. Puede ser el hombre pasajero. Todos somos pasajeros. En Dios, con palabras, a ver, van a pasar la belleza, el dinero, los coches, la fama, las posesiones, las posestades, todos van a pasar. Pero Dios es eterno y su palabra jamás van a pasar. Y su palabra se cumple, porque su palabra es poder. Yo digo, hágase la tierra y la tierra se hizo, hágase la luz y la luz se hizo. Hagamos al hombre igual que mi semejante nuestra y fue hecho. Hagamos el día y la mañana, las bestias, los animales, los árboles, las flores, por el poder de su palabra que es poder. Por eso el verbo se ha ido a darle. Él dice el verbo, la palabra se ha ido a darle. Jesús es la palabra, Jesús es el poder, la justicia de Dios es Jesús. Y en esta justicia vamos a ser justos, hijos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hoy tienes la oportunidad de mentir que Jesucristo fue Barrabás. Tú sabes que Barrabás significa todas las guirianas, todos los malos, un ladrón, un asesino, después hecho libre y sacrificado, justifíquenle a aquel que una semana antes le habían dado honor y gloria. Pero y poquitamente después le damos la espalda y nos vamos a lo que la carne dice. Utilizamos el nombre de Jesús como un 911 cuando lo necesitamos, ahí estamos. ¡Gracias!